Muy buenas tardes mis amigos, Dios les bendiga en esta hermosa tarde, en esta tarde quiero antes que nada felicitar a todas las madres en el Día de las Madres, aquí no, aquí en República Dominicana se celebra el Día de la Madre el último domingo de mayo, pero a todas esas madres que viven fuera del país quiero desearles un feliz día. También quiero darle las gracias al jardín de Doña Juana que tuvo la delicadeza y el detalle de hacer un envío con unas plantitas, con unas macetitas, muchas se dañaron, las plantitas llegaron maltratadas. Doña Juana mil gracias, Dios me la bendiga, gracias y aquí vamos. Miren son una macetita bien bonita, una, aquí la estoy poniendo aquí en la galería, miren que cosa hermosa, gracias Doña Juana, gracias, yo estaba loca por esa, por esa macetita, gracias, gracias, de verdad, Dios me la bendiga. Amigos, quiero invitarles a que se suscriban a mi canal, que activen esa campanita, miren que cosita, eso en el sol hace así, miren, se mueve, ese bobo de esponja, miren, esos detalles que ella tuvo para conmigo. También me envió esa caterinita, miren, es para regar la planta, trajo su piececita, yo quise mostrarla así. Me mandó un spray, porque ella me mandó dos, pero no sé, llegó uno, porque ella dice que yo vivo pintando y pintando, de pintora no tengo nada, pero me encanta estar pintando la latita y las cosas reciclando, y me envió este spray. Mil gracias, Juana, mil gracias, gracias por esa taza tan hermosa, que aunque llegara así como llegó, miren, miren como llegó, yo a esa le hago una cirugía, ¿ustedes sabían? Yo a esa le voy a hacer una cirugía y ahí voy a plantar, miren qué cosa hermosa, ahí voy a plantar una cheveria preciosa. Así que muchas gracias, Doña Juana. También me envió estos corazones, que ya ella hizo un video, haciendo un arreglo de esos corazones. Gracias, Doña Juana, gracias. Y gracias por el portacelular, porque de por sí yo necesito un micrófono, pero ella me envió eso, porque el celular se me rompió, ya está quillado, porque donde yo lo pongo, o queda más arriba o más abajo, no sé si ustedes se han podido dar cuenta en los videos, y ella me envió esto. Aquí yo puedo poner el celular, y lo puedo poner en la posición que yo quiera. Miren, mil gracias. Y miren esta, esta muñequita, se coloca y ella baila ahí, se pasa el día entero bailando, bailando ahí. Eso está hermoso, con la luz solar, miren qué linda. Ay mamá, miren, miren, así baila ella. Y miren, lo que más me gustó de todo esto fue ese detallazo. Miren, miren qué cosa hermosa, miren. Miren qué cosa hermosa. Miren, milady suculenta. Miren esas latitas. Yo voy a plantar cuando ella venga aquí a mi casa. Entonces, juntas, vamos a hacer estas plantas. Miren, miren qué cosa hermosa, qué detallazo, miren. Mil gracias. Miren esta manita, esta manita, yo quería una manita de esta. Una manita para hablarle a la planta así, no tocarla. También está preciosa. También me envió esta macetita de Santa. Le hizo su, su bollito. Miren qué cosa más, más chula. También me envió este, miren, miren, qué lindo. Muchas gracias, mi hermosa. Aquí están estas macetitas. Que también ella me la compró. Esas sí llegaron bien porque no se rompieron. Las plantas llegaron sin hojas. Solamente el tallito, pero vamos a ver las que se puedan salvar. También tuvo el detalle de con una cubeta hacerme esta maceta. Miren, esto es lo más hermoso que una persona puede hacer por otra persona. Hacer este trabajo que ella hizo para enviármelo a mí. Doña Juana, Dios me la bendiga grandemente. Hay otra macetita que ya yo le puse un carto y por eso no se la voy a mostrar. Ya se la mostraré en el tramplantando. Así es que solo quería dejarle este hermoso regalo, aquí lo hice, aquí, este hermoso detalle que tuvo Juana conmigo. Así es que feliz Día de la Madre a todas esas madres hermosas que se encuentran fuera de República Dominicana, donde se celebra hoy el Día de la Madre. Que Dios me le bendiga y me lo guarde. Le invito a que se suscriban a mi canal, que dejen su like, que compartan, hagan su comentario y activen esa campanita para que YouTube le esté avisando siempre que suba contenido. Así es que bendiciones mis amigos. Miren cómo está mi Peperomia. Mi Peperomia Zambia. Así estáis. Pues, feliz tarde y bendiciones.